La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes la alerta amarilla por fuertes vientos de Tramuntana desde la medianoche y hasta las 9 de la mañana en el norte de Mallorca y hasta las 3 de la tarde en Menorca. Ya por la tarde y en ambas zonas el viento rolará a oeste. En el resto de las Baleares la componente dominante será de sur, aunque en general flojo y con brisas costeras ya por la tarde. Con ello, las temperaturas se verán claramente afectadas por el viento. Allí donde incida la máxima se van a mantener entre los 23 y los 25 grados y en las zonas opuestas de la geografía Balear los termómetros ascenderán hasta los 27-28 grados a primeras horas de la tarde. Ya por la noche las temperaturas bajarán, todo ello con cilos poco nubosos o incluso despejados.